...el nombre, para el pueblo de nuestra compañera que está... ...bueno, este centro es pionero por muchísimas materias, por la gran profesionalidad de todo el equipo y la comunidad educativa, pero se vuelve a superar y en esta ocasión por esta Feria de la Salud, en la que estoy deseando también poder echarle un vistazo, acabo de llegar, pero sobre todo también hoy es un día bonito, emotivo, para poder inaugurar, bueno, no inaugurar porque no son inauguraciones, es una sala que ellos tienen, que querían que la viera, que es la sala que hace honor a una profesora, Carmen Ross, donde la particularidad precisamente es que, bueno, pues ella, si me permite la expresión, parió esta sala, ella la condicionó en el más amplio sentido de la palabra y la verdad es que estoy segura que padres, madres, toda la comunidad educativa en general y lo más importante, el alumnado, el alumnado del ayer, el de hoy, el del mañana, podrán conocer a través de esta aula de estudio, de esta sala de estudio, el legado que una gran profesional y mejor persona como fue Carmen Ross, pues ha dejado y contribuyó y contribuyó a este centro. Es cierto que yo siempre digo que los maestros y los profesores, aquellos que dejan una huella imborrable en nuestra memoria, no son solo los que saben mucho, sino los que saben enseñar, los que dejan unos valores de un valor incalculable y en toda la senda de la vida, en todas las etapas de nuestra vida, pues siempre uno recuerda a ciertos docentes que te marcaron y te dejaron huella. Estoy segura que Carmen Ross es una de esas grandes profesionales y darle la enhorabuena al Politécnico porque ha sido un acierto dedicarle este aula de estudio, esta sala de estudio a tan gran profesional. Pues nos pareció adecuado invitar a nuestra alcaldesa a la inauguración de alguien muy implicado en nuestro centro como nuestra compañera Carmen Ross que puso esta biblioteca en marcha. Gracias por ver el video.